La unidad educativa Albreinster inauguró los Juegos Deportivos del periodo 2013-2014, desfilando por las principales calles y avenidas de nuestro cantón, para luego llegar hasta el Coliseo de Liga Deportiva Cantonal. Hubo el ingreso de los equipos de cada año de educación básica con sus respectivas madrinas. Luego ingresó la TEA estudiantil transportada por el niño Lennox Rey, mejor deportista del año lectivo 2013-2014, escoltado por los mejores deportistas de cada año de educación básica desde el nivel inicial hasta el séptimo año y encendida de pebetero. Luego se entonaron las notas sagradas del himno de Ecuador, coreado por todos los presentes. Las palabras de inauguración de las jornadas deportivas estuvo a cargo de la profesora Soraya Salvatierra. Hoy que se inaugura esta justa deportiva en que su niñez estudiosa de nuestra escuela representada por vosotros engalanada a estas fiestas, debo expresar mi profundo reconocimiento, felicitación y a todos quienes con su invalorable contingente han hecho posible la realización de este evento y sobre todo a principales gestores, los niños, tiernas existencias abiertas a la vida que con estas prácticas fortalecen sus cuerpos y elevan su espíritu en esferas superiores. Además se hizo la elección de la niña mini deporte y niña deporte del periodo 2013-2014. La elección fue por sorteo. Y finalmente hubo la gimnasia rítmica por parte de los estudiantes del cuarto, quinto, sexto y séptimo año dirigido por las docentes de cada año y el profesor de Cultura Física. También se presentaron un grupo de estudiantes del primero y segundo tercer año básica con la gimnasia rítmica dirigida por las maestras de los respectivos grados. La danza folclórica con ritmo afroecuatoriano estuvo dirigida por los docentes de la Comisión Sociocultural y Profesores de Cultura Física. Y finalmente conversamos con la doctora Georgia Carrión, quien es gerente propietaria de la unidad educativa Albert Einstein sobre estas jornadas deportivas. Estamos en una integración familiar. Encontramos, ustedes podrán observar a los padres, a las madres, a los niños, familiares en este coliseo, pues todos integrados con gran algarabía gusto al inaugurar las jornadas deportivas. ¿Todos los años los realizan? Sí, todos los años los realizamos con esta misma integración y con este mismo entusiasmo. ¿Qué objetivo es, doctora, de estas jornadas deportivas? Demostrar a los niños con el deporte que el deporte es salud, que el deporte es necesario para la integración entre amigos, entre compañeros y demostrar que en este momento todas las personas, niños y adultos, debemos realizar deporte para la salud, porque el deporte es salud. ¿Los pequeños también participando, las niñas, lo que es la madrina reina de deporte? Sí, han participado una niña representante de cada nivel, iniciando el nivel inicial 1 hasta el séptimo de básica. ¿Se vino ahora a la gimnasia rítmica? ¿Están preparados bien los chicos y las chicas? Sí, los niños se han preparado durante toda la semana y pues esta noche van a hacer una demostración de todo el aprendizaje que han tenido durante un mes. ¿Misión cumplida entonces, el objetivo cumplido esta noche, doctora? Sí, misión cumplida, objetivo cumplido, gracias a ustedes como siempre, tanto la Radio Voz de Arenillas como Arena TV por estar siempre cubriendo todas las noticias del alberense. Jim Sosucal, Arena Noticias.